La Escuela de Folclore de la Asociación de Coros y Danzas de Alcazar de San Juan celebra su 38 festival fin de curso que este año ha titulado A la Sombra de la Tradición. Los alumnos y alumnas de esta escuela bailaban en el escenario del Teatro Emilio Gavirá lo aprendido en este curso. Este año además del folclore manchego también se bailaron y cantaron ritmos de Andalucía, Canarias, Castilla León, Extremadura, flamencos, danza española y salsa cubana. Los espectadores que llenaban el Teatro Emilio Gavirá disfrutaron de estas alumnas y alumnos que desde los 3 a los 80 años fueron capaces de hacer un espectáculo de calidad. Uno de los bailes, el más típico de la ciudad y desde hace años casi institucional, la rondeña tenía una alumna de excepción, la alcaldesa alcazareña Rosa Melchor, que con el resto de sus compañeras recogían con emoción los aplausos de los asistentes.